Quiero parabenizar a mi grande amigo, a mi querido amigo Pietro Costa, por el lanzamiento de su libro Lua Apino. Este libro me cativó por diferentes motivos, pero yo escolí especialmente el poema Pare y Respire. Pare y Respire para mí significó un encuentro conmigo misma, un encuentro con todas esas experiencias cotidianas que he vivido en ese tiempo de pandemia. Y por eso quiero compartir con él este poema en mi interpretación. Y deseo a todos una buena lectura, un buen disfrute de este maravilloso libro. Pare y Respire. De repente, un surto de empatía, pegando carona con la pandemia. Afeto y proximidad con la familia, vecinos interaccionan con cortesía. Diversión en las brincadeiras cerelepes, hacer cama de gato con fita crepe. Disputar el boliche con garrafas pet. Aprendiendo a cocinar novas deliciosas, no ingerir pasteurizada opinión. Tocar los ojos con noticias verídicas, amores y vinos sin moderación. Las residencias se tornaron lares y las conductas menos insulares. Diante del tiempo, nuevos oliares. En ritmo lento, seguimos el baile. Respire y respire mejor en el amor profundo de la naturaleza metamorfosis ambulante del mundo. Repense, tente e invente a cada visceral segundo. Pare y Respire. Piedro Costa. Piedro Costa. Piedro Costa.